Hola a todos, bienvenidos a Lili y Salud. El día de hoy vamos a hablar de cómo las cerezas ayudan a conciliar el sueño y además son antiinflamatorias. Varios estudios han confirmado que las cerezas son ideales para aumentar la calidad y duración del sueño y también mostraron su eficacia actuando como antiinflamatorias. Un estudio hecho en la Universidad de Extremadura de España hicieron un experimento con 30 personas, 10 entre 20 y 30 años, 10 entre 35 y 55 años y 10 entre 65 y 85 años. Estas personas las dividieron al azar en dos grupos. A un grupo se les dio una bebida ácida de jugo de cereza y al otro grupo un placebo con sabor a cereza dos veces al día. Al grupo que bebieron el jugo de cereza experimentaron una calidad de sueño mejor que el grupo que recibieron el placebo. Otro hecho que les llamó la atención a los investigadores fue que el grupo de personas mayores experimentaron mejores resultados en la calidad del sueño que los del grupo más joven. Los investigadores también encontraron que los niveles de melatonina entre el grupo que bebió jugo de cereza aumentaron significativamente, mientras que el grupo de placebo no tuvo ningún aumento de melatonina. Estos estudios concluyen que el consumo de un concentrado de jugo de cereza ácida proporciona un aumento de la melatonina exógena que es beneficiosa para mejorar la duración y la calidad del sueño en hombres y mujeres y podría ser beneficiosa para controlar el sueño perturbado y es que las cerezas contienen melatonina natural. Investigaciones anteriores dirigidas por el Dr. Russell Reiter del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio determinaron que las cerezas ácidas contenían o contienen hasta 13.5 nanogramos de melatonina por gramo de cerezas que es más que los niveles encontrados en el torrente sanguíneo. Pero las cerezas no solo ayudan a que tengamos una mejor calidad de sueño, pues se ha demostrado que el jugo de cerezas disminuye el estrés oxidativo y la inflamación. Podríamos concluir que las cerezas ayudan a reducir la inflamación. Una investigación hecha por la Oregon Health and Science University presentada en la conferencia del Colegio Americano de Medicina Deportiva en San Francisco, California, mostró un estudio donde se evaluaron 20 mujeres entre 40 y 70 años con artrosis inflamatoria. Los resultados mostraron que beber jugo de cereza agria dos veces al día durante tres semanas llevó a reducciones significativas, sobre todo entre las mujeres con los niveles más altos de inflamación antes de comenzar el estudio. Hoy en día hay millones de personas que buscan formas de controlar el dolor de manera natural y es prometedor saber que las cerezas ácidas pueden ayudar contra el dolor artrítico sin los posibles efectos secundarios asociados con los medicamentos para esta penosa enfermedad. La osteoartritis es la forma más común de artritis. Los atletas pueden estar en riesgo de desarrollar osteoartritis y pueden beneficiarse enormemente al igual que todos del consumo de las cerezas. Sabiendo esta información vamos a comer cerezas, pero comámoslas de manera natural, no vamos a comer cosas que ya vengan en paquetes. Aprovechemos todos los beneficios que posee las cerezas para nuestra salud, no solamente para que tengamos mejor calidad de sueño, sino que nos ayuda contra las inflamaciones que son causantes de dolores. Informémonos bien para que vivamos mejor con Lili y salud. Gracias por ver el vídeo, si les gustó denle pulgar arriba, compartan con sus amigos, escríbanos sus preguntas, suscríbanse a nuestro canal, síganos a través de Facebook, Twitter, Instagram, nuestra página web www.greenapportsnutrition.com para que juntos aprendamos cosas nuevas.